Y vamos a iniciar con Talina Fernández, y es que Talina Fernández sigue siendo noticia, pues lamentablemente para ella esto tiene que ver con su hijo, ¿no? Con Coco, con Coco. Ahora sí que es su Coco, el Coco, ¿no? El Coco, se le apareció el Coco. Resulta que Coco Levi, este hombre ya maduro, ¿no? Ya es, ya vaya, hace cuántos años ya, no depende de Talina Fernández y tiene su vida laboral, pero resulta que su vida laboral está en un caos porque está dentro de un proceso legal, dentro de un juicio, donde ya está en este juicio donde vamos a ver si es culpable o no, ¿no? De la acusación de una mujer sobre abuso y acoso, ¿no? Entonces, a lo largo de estos meses, lo hemos venido informando, hay daños colaterales para Talina Fernández. Hace ya un tiempo se dijo que Talina fue despedida de una estación de radio porque la explicación que le dieron los ejecutivos fue no puedes trabajar con nosotros porque en este momento tu nombre, tu marca, como quien dice personal, resulta que afecta nuestros intereses. Porque al momento de que te contratamos o de que estás con nosotros o que las compañías de comerciales quieran entrar a la estación, resulta que tu hijo está involucrado en un caso terrible. Esa es la explicación que le dieron a Talina Fernández. Talina lo explicó también en una reciente rueda de prensa en un chacaleo que hubo en una obra de teatro y ella explica que sí, efectivamente, esas fueron las razones que le dieron a Talina para ser despedida. Es decir, no le dijeron, no nos funciona, no le dijeron, no eres una buena conductora, no nos gusta tu programa. No, esto tiene que ver en sí con Coco Levi, con su hijo, ¿no? Se habla de que ella está realmente deshecha en esta situación. Textualmente dijo, puedes creer que me quitaron mi programa de radio porque los patrocinadores dijeron que cuando hablaban del caso no decían Coco, sino Talina Fernández, la mamá de Coco, y me corrieron. Asimismo, la también conductora arremetió contra los patrocinadores y los insultó por haberla corrido, algo que asegura le dolió mucho, pues creó el proyecto con mucho esfuerzo. ¿Cómo no me va a doler? Son unos idiotas. Fue lo que dijo Talina Fernández refiriéndose a los patrocinadores. Y bueno, recordemos que la que puso la denuncia es Dana Ponce, ¿no? Y bueno, ¿cómo ves? Pues no, el Coco no, dicen por aquí que resultó el Coco de Talina Fernández, ¿no? Pues sí. Su hijo. Pues bueno, es que lo que pasa es que no son una marca familiar como los Derbez o como los Montaner. No entiendo por qué la relacionan tanto, pues si él haya hecho una carrera muy diferente, ¿no? Pues sí. Estaba como directivo del cine y ella toda su vida estaba frente a las cámaras. Sí, hubiera sido su hijo el que estaba al lado de ella en la radio. Exacto. Ajá. Hubiera sido, por ejemplo, no sé, que estuviera viva Mariana Levy y entonces a ellas dos. Sí se relacionaban mucho porque siempre se tomaban fotos juntas y estaban en entrevistas y la relacionaban, pero el caso de Coco no le veo yo la relación como para tomar una decisión tan radical de correrla. Sí, además creo que en nuestra cabeza nunca ha existido la idea de Talina es culpable de esto. Jamás. O sea, creo que parte, ¿no? La encuesta dice precisamente, ¿crees que Talina es culpable de lo que haga su hijo? Pues no, el 91% dice que no. Ahora, es una pregunta muy jovia, pero la hacemos porque parece que a los patrocinadores no les fue tan obvio, ¿no? Ahora, sí, evidentemente Coco Levy es mucho, mucho, mucho menos importante que Talina Fernández. Es decir, el nombre no pesa o no importa tanto. Se convirtió en escándalo, ¿no? Y entonces ya es como algo apetecible para los medios y para los programas, pero antes no pintaba. Exacto, no figuraba. Entonces, por eso es que también creo que se le llega a mencionar mucho. O sea, en el mismo título de este video, pues hablamos de Talina porque Talina es la que importa, ¿no? Al final del día, sí, es la que tiene el nombre, es la que tiene la carrera. Pero si esto no justifica, ¿no? El hecho de que como medio utilizas la nota y hablas de el hijo de Talina Fernández, bueno, pero no significa que los patrocinadores tendrían que salir huyendo y tendrían que olvidarse de que esta señora, pues, tiene una carrera. Ahora, lamentablemente es que en los últimos años Talina ha sufrido mucho del desprecio de la industria, ¿no? Desde el hecho de que Televisa le quita la exclusividad cuando era una cosa muy extraña porque al final de cuentas llevaba muchas décadas trabajando con ellos, le quita la exclusividad. Luego, cuando está en Sale el Sol, yo lo conté aquí, los ejecutivos de Sale el Sol de Imagen Televisión no la querían dentro de la televisora desde mucho antes de que salió. O sea, ella le debe haberse quedado en ese programa más tiempo al productor que en ese momento tenían, que era Andrés Tobar. Pero en la empresa no la querían. No sé por qué, Jesús. También habría que preguntarse. A lo mejor ahí hay una cosa ahí, este, no sé si karmática, ¿no? A lo mejor en el pasado Talina no fue la más accesible ni la más agradable para muchas personas y hoy se lo están cobrando porque me llama mucho la atención que los ejecutivos de las compañías no la quieren, ¿no? Le quitan una exclusividad por decisión de ejecutivos. La quieren sacar de Sale el Sol a los cinco minutos por los ejecutivos. Ahora la sacan de radio por los ejecutivos. Y creo que no tiene que ver con la edad. Creo que tiene que ver con otra cosa, ¿eh? Algo desconocido, ¿no? Para los demás que no sabemos. Sí, sí. Entonces, ¿quién sabe? Esa es la decisión que están tomando y yo siento que hay un poco de más fondo. Habría que investigar, habría que revisar. Pero eso es lo que dice Talina Fernández respecto a su salida de un programa de radio donde asegura fue por culpa de los anunciantes que no quieren una conexión con ella y, por ende, con su familia. Así las cosas. Bueno, estamos en vivo. Estamos en vivo y en directo a través de Facebook Watch, a través de la página Alejandro Zúñiga. Estamos en vivo a través de YouTube en Alejandro Zúñiga en vivo. Gracias a todos por estar conectados. Ahí están todos los generales. Y bueno, este día vamos a empezar a pedir likes tempranito. ¿Qué te parece? Porque luego se acaba el programa y nos quedamos con bien poquitos. Sí, venga, me gusta. Y eso no nos ayuda nada a que se posicione el video, que YouTube diga, mira, ahí sí les está gustando el programa y entonces queremos likes. ¿Qué les parece? Sí, comunidad, apóyanos. Ya saben que el me gusta se los pedimos siempre con todo el corazón. Es parte del ritual de este programa porque efectivamente nos ayuda muchísimo. Así que adelante con el me gusta.